Las puertas se han golpeado hasta de noche para pedir votos. Yo he votado en San Aventura y a todos, si vos sos un funcionario de ellas, estás ahí gracias a mis votos también y de mi familia. Y me han golpeado la puerta de mi casa varias veces. Bueno, me esperan un segundito si nos juntamos a charlar. Sí, dale, dale. Estamos acá tranquilo.